Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza, presenta su programa Generando Cambios Con interesantes temas e invitados, generando un cambio o sinergia en tu vida Brindándote las herramientas y consejos con proyectos que generarán día a día cambios en la sociedad En Generando Cambios Comenzamos ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Generando Cambios Pues les agradecemos mucho su compañía, desea cualquiera de las plataformas en donde nos están viendo el día de hoy Y pues bueno, déjenme decirles que hoy nos acompaña nuestra compañera Liliana Alvarado en la conducción Y nuestra invitada especial del día de hoy es la maestra María Cruz García Sánchez Que me voy a permitir leerles un poquito sobre las especialidades con las que cuenta la maestra Y bueno, el día de hoy es un tema súper importante porque hoy vamos a hablar sobre educación sexual Entonces déjenme contarles que la maestra María de la Cruz Tiene especialidad como consejera sexual por fondo de las Naciones Unidas en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Especialidad en sexualidad educativa y especialidad en sexología educativa Además de sensibilización y manejo de grupos por IMESEX Feminista, defensora de los derechos humanos y sexuales y reproductivos Activista y actualmente presidenta del Colegio de la Algencia de Sexualidad Humana Y bueno, además de que es académica de tiempo completo en diferentes niveles educativos aquí en nuestro estado de Hidalgo Así que pues bienvenida maestra La verdad es que hoy tenemos un tema súper interesante Gracias Porque, híjole, hay una infinidad de preguntas que hacer sobre el tema Pero bueno, vamos a partir del hecho de saber por qué es importante la educación sexual Y a partir de cuándo debemos impartir educación sexual a nuestros niños, a nuestros jóvenes Bueno, primero déjame saludarlas a ustedes Gracias por la invitación y sobre todo en esta amalgama que hacemos para todos ustedes Para hablar de un tema que de pronto da miedo El tema de hablar de la sexualidad es un tema complicado porque muchos y muchas lo generalizan Pensando que nada más vamos a hablar del tema erótico y creo que la sexualidad es algo más amplio Y qué bueno que me haces esta primera pregunta porque entonces, ¿desde dónde partimos? Y partimos para hablar acerca de que educar sobre la sexualidad o educar en la sexualidad Pues es un tema que debe de abordarse desde los primeros años de vida Y ustedes dirán, ¿cómo? A los pequeñitos vamos a hablarles de ese tema Quiero decirles que no habla, estamos hablando Porque a los niños y a las niñas, fíjense, desde que nacen les estamos ya enseñando Simplemente con la forma en que los vestimos Con la forma en que los otros adultos decidimos cómo les llevando su sexo asignado Que así lo diríamos, cómo los vamos llevando Y es clásico, no sé si ustedes lo recuerdan Pero cuando una niña nace, ya desde ahí les dicen Ay, qué bonita, qué bonita tiene que ser mi niña Y le ponen unos bronqueles O sea, ya les están dando este mensaje de que ellas deben de estar bonitas Siempre y arreglarlas Y ese es un tema de sexualidad Y bueno, si nos vamos llevando en otras etapas de la vida Podemos decir, primero, la sexualidad la abordamos Desde el momento en que nacemos hasta el momento en que morimos Porque toda nuestra vida está en un complejo del tema de la sexualidad De diferentes formas, a diferentes niveles Pero siempre estamos con ella Porque con ella nacemos Entonces, ¿desde cuándo podemos abordarla? Es bien importante que lo empecemos a abordar Tú que nos escuchas, eres mamá, eres papá, eres maestro Desde los primeros momentos de vida Para que vaya educándose en una sexualidad libre Sin tabús, sin prejuicios Y sobre todo siempre respetando su cuerpo y conociéndolo Y bueno, ¿a quién nos dan la tarea de abordarla? Siempre son los maestros, los maestros Nos dicen, no, pues ese tema yo mamá, yo papá no lo hago Ahí está la escuela y que haga todo su trabajo Y la verdad que no es así Las enseñanzas empiezan desde casa y no me dejarán mentir Ustedes con sus familias saben que así fue Y a veces cuando llegamos a tener muchas dudas Cuando ya vivimos en pareja Y tenemos muchas dudas Dicen, es que ese tema nunca lo platicé con mamá Nunca lo platicé con papá ¿Y de dónde lo aprendemos? De los amigos, de las amigas Que están igual que nosotros Sin conocimiento del tema Y por eso en muchas ocasiones Pues la vamos abordando de manera equivocada Ahora, ¿qué tan? Bueno, yo le preguntaría, maestra Usted que es especialista en esto El contenido de los libros de texto El contenido que le dan A estos libros que les asignan a las maestras Para poder abordarlo con los niños en primaria O a veces desde kinder Para abordar ciertas partes de la autonomía humana Y definir esta cuestión de género Y otra pregunta que yo le quiero hacer ¿Qué? Las fiestas de género Que estamos, ya ahorita vemos a la mamá embarazada Y hacen la fiesta Y le ponen el globo Azul si es niño Rosa si es niño Pero entonces choca con lo que vamos avanzando Sobre otro tipo de situaciones En temas LGTB Y todo lo demás Yo le quiero preguntar estas dos cosas Pero sí me interesaría ver Si el contenido que está en los libros Es el adecuado Si le enganza con esos mismos libros Pueden ser guía para las mamás Mira, estás hablando de un tema bien interesante Y quiero decirte que tuve la suerte De 1992 Estamos hablando de Ah caray, de 30 años 30 años Me tocó participar precisamente En el inicio del programa De educación sexual Desde la educación básica Es cuando se implantan En los libros de texto Estos temas ya como educación sexual Y bueno, fue Todo un acontecimiento Porque primero Yo tuve la oportunidad De estar junto con otros compañeros de Hidalgo Y en representación de nuestro estado A que nos capacitaran En la Ciudad de México En la Ciudad de México Como lo estaban haciendo con todos los maestros De todo el país Y bueno, nos presentaron estos Estos libros de texto Quiero decirte que en ese tiempo A lo mejor abordaban el tema Muy anatómico Y lo abordaban Era desde el quinto En aquel año Era quinto Y sexto año Hoy ya lo podemos Abordar desde el tercero Desde el tercero Y ojo aquí No van a encontrar Ustedes mamás y papás En los libros de texto En donde están las figuras humanas Y ya Están específicamente hablando Solo de todo lo que sería La parte erótica No papás Vamos incluyendo En los temas Desde el cuidado de tu cuerpo Conociendo a tu cuerpo Tus derechos Poco a poco Y yo te puedo decir Que está muy bien estructurado Por especialistas Y ustedes padres de familia Observen los libros Están muy bien Con un vocabulario Muy adecuado Para los niños y las niñas Que están en primaria Y después Lo abordan ya En secundaria Y en otros niveles Y está muy bien En donde creo Que si tenemos que Ponerle un mayor énfasis En el sector educativo Es en la preparación Y capacitación A las y los docentes Ahí está el detalle Porque perdón Porque ya tienes Un libro de texto Que te apoya Pero Si la maestra O el maestro Que lo va a abordar Desconoce el tema ¿Saben qué hace? Pasa a la página Y este tema no se ve Y entonces Vamos a tener un desfase Y ya algo más Que también Me tocó verlo En aquella época Y creo que seguimos Los tiempos igual Los primeros Que hacían protestas Para que no se abordaran Estos temas en la escuela Eran los padres de familia ¿Sí? Que era En aquel tiempo Yo recuerdo Estábamos reunidos A nivel nacional Capacitándonos Y afuera Estaban los padres de familia Con A las asociaciones Correspondientes Sobre todo Los de la derecha Haciendo pancartas Y haciendo Claro Porque decían Es que esto no es posible Que esto se aborde Desde las escuelas Y yo diría Si no es desde las escuelas ¿Dónde lo abordamos? Claro Es complicado Ese sería un tema Y contestándote rápidamente En la siguiente Porque vamos a seguir hablando Esto es muy largo Aquí tenemos Para muchas horas No hay muchas invitaciones Más me ha hecho cuenta Por todo esto Decirte Que Hablar de género En ocasiones Y sobre todo Los baby shower Que ahora se hacen Y están de moda Las revelaciones Las revelaciones ¿No? Pero nada más Tienen Nada más tienen azul y rosa Y nos vuelven A encasillar En esto En lo que hemos trabajado Los sexólogos Y las feministas En donde no hacen Porque El color rosa Y azul Nos dan No solamente El contexto De quién van a ser O de lo que creemos Que van a ser Sino Cómo se debe de comportar Ya Porque le van a regalar La ropita Muy masculina Si es azul Muy femenina Si es Este Rosa Y no sabemos Cómo vaya a estar Ese nuevo ser Que llega Cómo va a pensar Cómo se va a sentir Hacia dónde quiere dirigir Y tal parece Que tomamos una decisión Desconociendo muchas cosas ¿No? Yo que les diría Creo que está muy bien Que hagamos una fiesta De bienvenida A este nuevo ser Que llega Pero lo hagamos Sin libertad Y lo hagamos A lo mejor Con arcoiris O sin colores Simplemente Que demos la bienvenida Con el gusto De que Venga Un nuevo ser A vivir feliz Lo demás Lo decidirá Personalmente Así es maestro Ok Bueno ¿Les parece si hacemos Una pequeña pausa Y regresamos Después del corte Para continuar Con este tema Tan interesante En un momento Continuamos con Generando cambios No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Continuamos con Generando cambios No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Muy bien Pues continuamos Con nuestra invitada Sexóloga Y bueno Nos quedamos En un tema Muy interesante A mi me gustaría Mucho preguntarle Maestra ¿Por qué es tan difícil Para el mexicano Hablar de sexo? ¿Por qué es un tema Tan tabú? Yo veo Y me preocupa mucho En el tema De las estadísticas Alarmantes Que tenemos De embarazos Adolescentes Infantiles Inclusive Que es algo Que es algo que se debería De erradicar En las escuelas Era eso Entonces Entonces ¿Cómo va a explicarle Sobre sexualidad Al niño? Entonces pues ese niño Va creciendo Va creciendo Y va explorando Va experimentando El internet A veces no de la mejor forma Es quien lo va educando Y entonces ahí es La consecuencia De que tenemos Una muy mala Educación sexual Y seguimos Teniendo Pues embarazos No deseados Embarazos adolescentes Tienes toda la razón Ya contestaste Algunas Mira Ya por ahí vamos Creo que No solamente Le pasa a los mexicanos Quiero decirte Que es un problema Mundial Pero con sus Asegúnes Según este El país En el que estemos hablando Pero América Latina América Latina Tiene mucho Trabajo que hacer Sobre la sexualidad Y sobre su mirada Hacia ella Porque fuimos Conquistados Y fuimos Conquistados No solamente Trayendo Esta conquista Cultural Sino también Religiosa Y entonces Nos vuelven Metiendo Estas ideas De la culpa Y del pecado Y de lo malo Y entonces Con todo respeto Para todas las religiones Pero bueno Los que nos conquistaron Eran de la religión católica Y entonces Veían la sexualidad Solamente para la parte Reproductiva La parte reproductiva Nada que hablar De gozo Del placer Nada que hablar Del tema De género Por supuesto Que no Entonces Nos hacían sentir Culpables Sobre todo A las mujeres Si pensábamos De otra manera Entonces Entonces El tema De la sexualidad Solo Lo hablábamos Desde el punto De vista Reproductivo No de otra manera ¿Va? Y entonces Creo Que se va generando Desde aquellos años De la conquista Muchos tabús Muchos miedos En torno al tema Pero así se educaron Nuestras abuelas Nuestros abuelos Nuestros padres Y nosotros Traemos todo ese Bagaje De miedos De tabús Sobre la sexualidad Y resulta ser Que cuando eres mamá Cuando eres papá ¿Qué pasa? Trasladas lo mismo Y a lo mejor Lo que trasladas Son los miedos ¿No? Es que ¿Cómo abordo el tema? ¿Cómo le hablo A mi niño A mi niña Cuando me hace preguntas Y yo no sé Qué contestar Entonces aquí Yo te diría Que sí hay miedos Pero para eso Estamos ya Los especialistas Que ya desde hace años En México Estamos trabajando Para llevar La información Adecuada Porque no solamente Es hablar De un tema Como es la sexualidad Y ya Hoy cierto Tú entras a internet Quiero que decirle Las palabras Más buscadas Sexo Sexualidad Coitos Coitos Bueno Ustedes Ven páginas Y páginas Y páginas Este Que cualquiera Lo puede ver Desde el niño De primaria Hasta la persona Adulta Mayor Que quiera Buscar la información Nada más que Tenemos un problema Tenemos un problema Con el internet Que viene Muchas veces Información errónea Sucedía Y que creo Sin valor Y creo que es bien importante Cuando hablemos De la sexualidad Hablar con valores Que siempre lo diré Con mis estudiantes Lo digo aquí Lo comento con ustedes Hablar de respeto Hablar de responsabilidad Hablar de tolerancia Y por supuesto Que hablan del amor Y son temas Y son aspectos Y valores Que tenemos que incluir En el tema De enseñar A la sexualidad Y bueno Mira Quiero decirte Que tan no hablamos De la sexualidad Que lo que aprendemos Es de nuestras amigas Y de nuestros amigos Que cuando llegamos A vivir en pareja No hablamos con la pareja No le participamos Que me gusta Y que no me gusta Y aquí ya lo puntualizo Muy bien Con el tema De la intimidad De esta relación De esta respuesta Sexual humana No lo hablamos Y entonces Estamos viendo Que empezamos A divulgar Lo que me gusta Y no me gusta Con las amigas Con los amigos Pero la pareja No lo sabe ¿No? La pareja no lo sabe Y ahí vemos hoy Vean ustedes Cuántos divorcios Cuántas separaciones Y si hablamos ¿Cuál es el problema? La más infidelidad Ah, exacto Y no es el económico En ocasiones No es la convivencia Es que No hay compatibilidad Nos dicen, ¿verdad? No hay compatibilidad De caracteres En realidad No hay buen acomodo De la intimidad Con él o con ella Y entonces Buscamos Dicen Buscamos fuera de casa Lo que no encontramos dentro Pero es Porque no hablamos Y que sería un tema Bien importante La comunicación ¿No? Traemos muchas cosas Desgraciadamente Por lo que heredamos Pero ya es tiempo Que digamos Esto no está bien Vamos a romperlo Y ya Y aquí con el tema Del embarazo adolescente Con eso Nada más Con eso nos llevaríamos Un programa completo Solamente diré A ver ¿Cómo prevenir el embarazo? Así es ¿Sí? Llevarlos con los doctores Y llevarlos Pero ahí te va otro problema No todos los doctores Tienen esta abertura Para hablar del tema Yo estudié La maestría sexualidad Tuve muchos compañeros médicos Y a cara Se les complicaba Se les complicaba Porque vienen mucho Con esta postura anatómica ¿No? Entonces Híjole Hablar de la sexualidad Es traspasar esto Y bueno Hay que educarnos Y mamás Yo les podría decir algo Desde Si quieren empezar Ahorita que nos están viendo Llamen por su nombre A nuestros órganos sexuales Externos sobre todo ¿Cómo son? No les andemos inventando Que la palomita Que el pajarito No, no, no Como es Claro Y creo que esto Nos da más claridad Y además ahí Quiero decirles Que estamos previniendo El abuso Exacto El abuso ¿No? La cuestión también De la educación sexual Va para la prevención Y atención De casos de abuso sexual ¿Cuántas veces Las niñas y niños Que han sido afectados Lamentablemente Por estos depredadores Que por ahí andan Este O depredadoras Porque también lo hay Claro Es porque los niños No les podemos decir El nombre real De sus partes A esto ¿No? Y entonces Si alguien llega Y le agarra Y le dice No, que la palomita Los niños no comprenden Entonces yo creo Y usted que es especialista Que la educación sexual No solamente es para abrir La mente hacia Que tengan relaciones sexuales Al contrario Es la prevención Y la llamada De atención Hacia lo que Si están haciendo Los adolescentes Porque lo están haciendo Vemos Altas cifras En embarazos Adolescentes Porque si lo están haciendo O quizás Haya por ahí Algún depredador cerca Que esté abusando De alguna de las niñas Y no tengan Esa comunicación franca Con la familia Con un maestro De poderle decir O denunciar Lo que se esté viviendo Yo creo que este es Un tema trascendental Porque no solamente Nos abre la expectativa El derecho al placer También El derecho a una salud Reproductiva Sano Y todo esto Creo que va Y conlleva de la mano A lo que se ha estado Pugnando Por varias Agrupaciones No solamente Feministas Hay mujeres Que no se Autodenominan Feministas Pero quisieran Haber experimentado Placer Con su pareja Antes de ser golpeadas Quisieran Haber experimentado Una buena relación Sexual La primera vez Que la tuvieron Porque hay algunas Que dicen Que no saben Que es disfrutarlo Yo lo he leído Lo he escuchado En generaciones Esto generacional Y al contrario Como señalan A las mujeres Que son abiertas En estos temas Así es Porque los caballeros Hasta entre ellos Hacen bromas Y tal Pero si una mujer Se atreve Y comunica A otras Que sí Ya la autodenominan O la señalan De otra manera Ahorita que usted Comentaba bien Lo de las mujeres Que platican más Con sus amigas Lo que pasa en pareja Que a veces Acercarse a la pareja Por miedo ¿A qué va a pensar De mí? ¿Va a pensar Que soy qué? ¿O con quién? ¿Qué tal Te experiencia Tengo? Y eso da miedo Por supuesto Sí Miren El tema del abuso Es un tema Muy delicado Muy complicado Porque en ocasiones Los abusadores Están dentro de casa ¿Sí? La mayoría No hay Inclusive en algunas familias Hasta es permitido Desgraciadamente Entonces Hablarlo es importante Y tenemos que empezar Desde etapas muy tempranas Hablarles a los niños Del respeto de sus cuerpos Y para poder respetar su cuerpo Necesitan conocerlo Y esto es cojo Esto es cuello Pero también hay que decirle Este es peña Este es vulva Y no tiene nada De vulgar Ni de incómodo A veces los apodos Que se le ponen Son más Grotescos Grotescos Que esto Y cuando enseñamos A los niños Y a las niñas Desde pequeño A identificar Su cuerpo Y a cuidarlo Creo que le estamos Dando herramientas Herramientas Para que en un momento dado Cuando llega Un depredador Como lo has comentado Pudiera Denunciar Y bueno Mamás Papás Si hay una denuncia Vamos a creerle Que eso es bien importante Y por eso La educación sexual Debe ser Desde las primeras etapas De vida Y nunca dejamos De estudiar Miren que yo llevo Varios Momentos de mi vida En que me he especializado Y yo digo Todavía me hace falta Porque hay Nuevas rutas De donde aprender De la sexualidad Entonces eso es importante Ok Maestra ¿Qué consejo Les daría A las mamás Los papás En casa O más bien ¿Qué Videos? ¿Qué información? ¿Qué libros? ¿Cómo se pudieran Informar? Porque Realmente Si es Un problema Difícil Que los papás Tengan esta apertura Y a veces Aunque quieran No la tienen Y también dicen ¿Y cómo lo hago? O sea Ok Yo también mamá Me meto a internet Y entonces me pongo a buscar Ok Tengo la información Pero a lo mejor Trasladarla Existe una barrera De comunicación Importante En donde yo ya no sé Cómo hacerlo Y ya me da pena Este O ya me frustré Y entonces prefiero Mejor No hacerlo Y Pues definitivamente El hecho de que no lo hablen No exista Que no suceda Claro ¿Cuántos y cuántas mamás Cuando la jovencita La adolescente Sale embarazada Dicen Pero cómo Si es una niña Y mi hija O sea Sí Pero el hecho de que no lo hables No significa Que no lo hagan Entonces Háblalo Claro Para que tenga la confianza De decirte Si ya tengo Una vida sexual activa Y entonces Tu mamá Tu papá La lleves al doctor Veas cómo haces Para garantizar Que tu hija Se mantenga sana Y pueda tener La vida Que ella desea Si no desea Ser mamá En este momento De su vida Pues que se cuide Claro Pero Los papás No lo hacen Los papás dicen No mi hija Va a llegar Este Mira ya no está El matrimonio No es cierto Yo les daría A todos nuestros Escuchas Este Tres recomendaciones Primero No hablemos Cuando ellos no lo piden ¿No? A veces queremos Estar jugando El niño La niña La adolescente Ven te voy a hablar De un tema muy importante En esos momentos No es importante Para ellos Es importante Para ti adulto Entonces No lo abordemos Cuando ellos no lo piden Ese sería Creo que lo tienen Que considerar ¿Va? ¿Cuándo lo tienen Que hablar? Lo tienen que hablar Cuando A lo mejor Surge la pregunta Por ellos ¿Sí? O surge el tema Porque lo están Abordando desde la escuela Si tú me dijeras Que literatura Yo te diría Váganse a los libros Que ellos están viendo ¿No? ¿Qué? No busquemos otros Sino váyanse A esos Y si yo no lo entiendo Si yo no lo estoy Entendiendo Que podría ser Que tú no tengas experiencia Busquemos especialistas A lo mejor Platiquemos con la maestra Oiga maestra ¿Cómo lo va a abordar? Porque yo tengo temor ¿No? ¿Sí? ¿Cómo lo va a abordar? Y a lo mejor La maestra dice Bueno lo vamos a abordar De esta manera O vamos a tener un especialista Para que nos ayude No sé Eso podría ser ¿No? Y este Al contrario Yo creo que es cuando Ustedes deben De reunirse con los maestros Con las maestras Y decirles ¿Cómo nos vamos a apoyar? ¿No? Si yo escuela Hablo de esta forma Acompáñenme también Los papás Para hablarlo de otra Videos Hoy en internet Hay muchísimos Y muy buenos ¿No? Yo podría decirles Que hay muchos Sexólogos Compañeros Y dos meses Que tienen Ya canales Especializados En donde Hablan de los temas Con mucha Sobre todo Lenguaje científico ¿No? Eso sería una Y la última Decirles Que ustedes No son amigos Que quede claro Papás Son papás A veces después Decimos Es que soy tu amigo Soy tu amiga No Ustedes son papás Porque además De abordar el tema Van a darles Un acompañamiento Con valores Eso es bien importante Y eso lo pueden hacer Ustedes como autoridad También Para que se vayan guiando ¿No? Y decirles Bueno Voy a estar aquí Cuando tengas preguntas Cuando tengas dudas O cuando tengas problemas ¿No? Claro Y no satanizarlos No satanizar Todas sus vivencias Que tienen en torno a la sexualidad No satanizarlos Porque eso Lo único que hace Es alejarme Claro Y le va a dar miedo Hablar del tema Claro Ahora papás Si sus hijos son muy pequeños Tengan el cuidado suficiente Para que ellos No tengan acceso A información ¿Sí? Que ustedes No han supervisado Claro Cuando vean temas En internet Supervisenlos Y contesten Y la otra Con eso Concluiría Antes de que Vayamos a la pausa Concluiría Y decirles Si no lo saben Mamás Papás Sean bien honestos Y dígale No lo sé Pero juntos Vamos a investigar Claro Creo que eso es más honesto Y te sientes Con un hijo Más seguro Que dijo O me voy a llevar Con quien investigar ¿No? Claro Porque no somos todólogos Y no le transmitamos En ocasiones Esos miedos Nada más Porque también Claro Bueno vamos a un corte Y regresamos En un momento Continuamos Con Generando cambios No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Continuamos Con Generando cambios No le cambien Están en Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Muy bien amigos Por regresamos Con la maestra María Cruz Para seguir hablando Sobre educación sexual Si gracias Tania Y bueno maestra Yo Este Antes de De regresar al tema Sobre la educación sexual En los menores de edad Y adolescentes También Queremos mandar Un saludo a Sveidi Y también a Carolina Y todas nuestras compañeras Que ahorita están Preparando sorpresas Para todos ustedes Que nos están viendo Pero ahora sí Retomando el tema Maestra yo veo Ahorita Muchísimas situaciones De hipersosexualización Sexualización Para saber Para saber si son ellas Y sensualización El niño lo puso de traje Y bueno Y bueno la música Los programas ¿No? Y este Ponemos a barrios Con los adultos Le decimos Besa a tu tía ¿No? Besa a tu tía Abraza a tu tío Y dale en la boquita O sea Esas práctica Esas prácticas Que no abonan positivamente A las infancias Yo lo que les diría Olvídense Tendrán edad Las chicas para maquillarse Si así lo deciden Tendrán edad Los chicos para vestirse De manera formal Si así lo deciden No les estemos cargando Solamente por cumplirte A ti adulto Tus gustos ¿Sí? No les estemos cargando Desde pequeños obligaciones Que no les competen Digamos Vamos a dejarlos Que vivan su infancia Como debe de ser Entonces Eso sí Y yo aquí Mis queridas maestras Y maestros ¿No? Pues dejamos Dos añitos ¿No? Por lo de la pandemia Debería hacer festivales De mamá y papá Y festivales Y de la primavera Pero en muchas ocasiones ¿Sí? Para darles gustos A los papás Les ponemos reggaetón Como baile ¿No? Y ahí El trajecito Porque las mamás Están felices Con la minifalda O felices Con este Con el shortcito Y miren No sabemos Quien puede tomar una foto Claro Y esta foto Darle un mal Así es que No busquemos Podemos utilizar Hay tantos Bailes Desde regionales Hasta infantiles Hasta Tablas rítmicas No sé Muchísimas cosas Que se pueden hacer Para que se vean Las habilidades De los niños Y vistámonos Como que son Niños y niñas ¿No? Eso sería Lo mismo Con los adolescentes Bueno El estudiante Al día del estudiante En las secundarias Claro Las fiestas Que hacen O sea Cuidemos Cuidemos Porque hay que Dejarlos vivir Pero Con límites Porque eso es Bien importante Solamente Para que ellos Visualicen su sexualidad Como algo más Ese sería La primera Y la segunda Que comentabas Era La cuestión De Se me fue Se me fue Es que por eso Es una por una La hipersexualización Que era lo que tenía yo La cuestión De los niños Que no se ven Niñas A ver Este es un tema También muy complicado Muy complicado De entender Cuando no tenemos Todas las herramientas Solo les diré algo Mamás Papás Maestros Hermanos ¿Sale? Dejemos que vayan En su propio desarrollo ¿Sale? Y vamos Por eso es importante Que nos dejamos Estar libres Desde primeras etapas De vida El tema De las preferencias Sexogenéricas Se van a observar Más Y se van a definir En ocasiones Más en la adolescencia ¿Ok? Este Tal vez Los niños Y las niñas Ya desde pequeños Se van dando cuenta Que son diferentes Que piensan diferentes Pero déjalo Que ellos lo descubran ¿Sí? No estemos como obligando No estemos como que A ver Y es que O juzgando Es que ¿Cómo es posible Que te guste la falda Si eres mi niño Machote? O sea Vamos a dejarlos Que ellos vayan También descubriendo Creo que lo único Importante Es hablarles Es el tema De la tolerancia Y del respeto Eso sí es importante ¿No? Y tu mamá Y papá Observa Y respeta ¿No? Ya habrá tiempo Para que ellos decidan Y cuando ellos decidan También respeta Y ojo Si de pronto En tus hijos Y hijas Hay alguien Que toma la decisión De tener una preferencia Sexogenérica Diferente A la heterosexual ¿Sí? En ocasiones Los que tienen que ir a terapia Son los padres Así es No ellos No ellos Ahora Quiero decirles Que ya hay grupos Afortunadamente De padres Y madres Donde Que sus hijos Están viviendo Una O descubriendo Una sexualidad Diferente Ya hay grupos De apoyo ¿No? Porque no es tan fácil En una sociedad Tan patriarcal En una sociedad Que la hemos querido Heteronormalizar ¿Sí? Parecería que nada más Somos nosotras Y nosotros Y no Yo creo que hay que ir respetando Pero creo que es eso ¿No? Y si tenemos dudas Si tenemos dudas Acérquense a nosotros Los especialistas Que es muy importante En ocasiones No es tan fácil El tema No es fácil Y me ha O me consta Como especialista Que soy Quien me aborda A veces Con padres Y madres Muy preocupados Los hijos Pero ellos Bueno En los maestros Claro En un conflicto Y bueno Maestro y maestra Tenemos que decirte algo Hoy hay un protocolo Un protocolo importante Para prevenir la violencia Cualquier tipo de violencia ¿No? Si tú consideras Que tú O alguien O en tu entorno Hay estas situaciones Pues hay que hablar Con la autoridad Para que se aplique El protocolo Que ya existe Y no busquemos Eso es lo más difícil No busquemos Amemos a los niños Y a las niñas Y a los adolescentes Por lo que son Nada más Preocupemos Por darle formación A ellos Acompañemos a los padres Que les cuesta trabajo Pero no juzguemos Eso es importante Y qué difícil es Esa parte ¿No? De no juzgar La realidad Es que todavía La sociedad mexicana Sigue siendo Una sociedad Muy machista Es muy fácil Ver muchas veces Un niño Que evidentemente Pues es más femenino De lo que debería de ser Cómo es criticado Señalado Juzgado Este Así es Así es Y es Es una tristeza Ojalá Y esta Esta educación sexual Que se está dando A los niños También Cambie Es Digamos Que rompamos Con esa forma De pensamiento Que rompamos Estereotipos Que también Logremos Que las generaciones Más adultas Deconstruyan Su pensamiento Sobre la sexualidad Porque es un tema Muy complicado ¿No? Sobre todo Yo lo veo Bueno Los que somos De provincia Te das cuenta Que todavía Hay un pensamiento Muy machista Y que es muy señalado Muy juzgado A quien tiene Preferencias sexuales Diferentes a la heterosexual Entonces De ahí La importancia También De abordarlo Desde la educación Sexual Como niños ¿No más? Correctísimo Y fíjate Que tenemos Que trabajar mucho Con una sociedad Que sea inclusiva ¿Sí? Hoy creo Que hay una Un compromiso Internacional De que todas Y todos Seamos aceptados Porque somos Seres humanos Nada más Sin juzgar más allá De hecho Está cambiando El cine Está cambiando La música Para poder Incluirnos A todas Y a todos Independientemente De nuestra forma De vestir De sentir De pensar De buscar La pasión El erotismo Pero Pero todavía Hay mucho que hacer Y tienes toda la razón México Y vuelvo Y vuelvo A comentar El tema De América Latina Que fuimos Conquistados Y a donde Todavía la religión Forma un papel Como preponderante En este Deber ser Y que nos hizo Entender Que todo es pecado La culpa Y entonces Lo seguimos Arrastrando Y no vivimos Libres No vivimos Libres En terma En este tema Que tiene que ver La sexualidad Entonces Vamos liberándonos Nos está costando Trabajo Por supuesto Que sí Pero ojalá Nuestras hijas Y nuestros hijos Cuando tengan Edad para resolver Sus propios dilemas Pues ya Ya tengan Una sociedad Diferente Y creo que ya Mira yo En la universidad En la autónoma Les mando saludos A mis universitarios Y ya piensan De otra manera Ya actúan De otra manera Ya tienen La aceptación De otra manera Y eso me da Muchísimo gusto Porque quiere decir Que ellos Como padres Y madres Serán distintos A nosotros Así es A nosotros nos tocó Bueno en mi facultad Hace muchos años Cuando estudiaba Mis compañeros Facultades Comunicación Era más muy Otra Y nos decían Que hagamos los niños Porque siempre Andamos en la novedad Por otras razones Pero el asunto De esto es Maestra usted tiene razón Y acá va a tocar Un punto que yo Quería tratar La universidad Autónoma De Hidalgo Tiene un curso Para preparar A los jóvenes Sobre sexualidad Así es Fíjense que De unos años Para acá Claro Este Orgullosamente Puedo decirles Soy académica De la universidad Autónoma Del estado de Hidalgo Y de unos años Para acá Tenemos una materia Que se llama Sexualidad responsable Se da en los primeros semestres Y así como la lleva Es transversal Es decir Todas y todos lo ven Tanto los ingenieros Como los próximos médicos Como los arquitectos Todas Bueno los de gastronomía Llevan la materia Y ahí lo que procuramos Es darle los elementos Para que tomen Las mejores decisiones En torno a su propia sexualidad Que es lo que nos interesa Entonces Este esfuerzo Que hace la universidad Yo espero Que lo hagan Otras universidades privadas Que realicen A sus planes De trabajo Y eso nos va a permitir Tener espacios De debate Y bajarlo No solo en la universidad Nivel medio superior Preparatoria Es muy importante Porque bueno Se queda como que en primaria La educación sexual Como que ahí se queda Y luego llega a secundaria Como que lo tratan De narrar O de tratar De una forma muy selecta Llega la prepa Que yo sepa No hay como estos talleres Salvo en algunas escuelas privadas O algo que lo logran meter Salvo que en otras públicas Lo lleven como materia Pero yo creo que la universidad Y de verdad Yo estoy muy sorprendida Y que bueno Los felicito Porque creo yo Que toda esta laguna a veces Que nos da desde la primaria Y brincamos a la universidad Y volvemos a tomar estos temas Que ellos lo viven Cada fin de semana Son retos constantes De estar brincándose Algunos tabús En fin de semana Inhibidos o desinhibidos Con ciertas cosas Pero yo si creo Que es una buena oportunidad De decirle a los padres Que la universidad Lo están tomando por algo Y entonces es algo Que les permite A los jóvenes Ya les contar Del placer Que da Una sexualidad Pensada No sé cómo O informada Más que nada Para todo eso Se necesita información Y yo creo que para esto Es un tema Que modifica Los estándares Incluso en la población De acuerdo Así es Pues este es un tema Que da Para largo Y no solo esto Hay muchísimos temas A mí me gustaría mucho Hacerle la invitación En nombre de todas Mis compañeras Para que nos acompañen No solo en uno En dos En tres programas Porque hay muchísimo De qué platicar Este Nos faltó mucho hablar Allá Ahora Hablar De la pareja ¿Cómo Y agradecer el compromiso Haciendo eso? Generando contenido Que sea de su gusto Pero también Ustedes participen Con nosotros En las redes Si tienen preguntas Para la maestra Donde puede dar talleres Donde puede dar pláticas Donde asesora En Facebook Ahí nos pueden poner En Facebook Pueden contactarnos Y con todo gusto Este Le transmitiremos Todo a la maestra Que por cierto También ella es parte De este equipo Y pues bueno Ya dejo Para que se respira Nuestra invitada Bueno Gracias Pues agradecerles A ustedes De verdad Es que fue muy Cómodo Estar aquí Platicando Entre mujeres Para ustedes Si de un tema Que a mi por supuesto Que me apasiona Y decirles Que les tenemos Una sorpresa Próximamente Porque de aquí Se está abordando Para que Arco TV Les dé más información Sobre el tema De la sexualidad Así es que De aquí surgen Proyectos también Ah muy bien Claro Claro Muy bien Gracias Un placer Un placer Un placer Nos vemos en el próximo programa Arco TV Hidalgo El canal de tu confianza Presentó Su programa Generando cambios Con interesantes temas E invitados Generando un cambio O sinergia en tu vida Brindándote las herramientas Y consejos Con proyectos Que generarán Día a día Cambios en la sociedad En Generando cambios Hasta la próxima Anuncia tus productos Y o servicios En los teleavisos De Arco TV Llámanos El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 El canal de tu confianza Arco TV Canal 12 L ¡Gracias!